Música No tengo un copa picaniza, no he la intención tocando a ti Dicen que yo no hay negra razón, que culpa tiene papá no sé No hay corazón tan dura aquí, que mi mundo no toca con más Mi música no tiene tabú, se cambia tristeza por gozo Vine duro y a mi ser, cambia la rutina, sí Vine duro y a mi ser, cambia la rutina, sí Música Comparte el canto original, se alimenta de la fe Comparte el canto original, se alimenta de la fe Este corazón Oído Oído De Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a corazón De parte de la verdad A Cartagena le va Me inspiré, me inspiré, me inspiré, le canto el ritmo a San Andrés, baila bien Me inspiré, me inspiré, le canto el ritmo a San Andrés, baila bien Baila, mamá, baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno Apriétame así Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno Que si te besé, baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno No fui yo la misma pasión Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno Abrázame así Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno Que si te abrace otra vez, mamá Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno No fui yo la propia pasión Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno A los más difíciles A los más difíciles Oído Oído De Barranquilla te vas Un saludo a Panamá Un abrazo a corazón De parte de la verdad A Cartagena te vas Oye, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés baila bien Oh, me inspiré Baila, mamá, baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno Abrázame así, que si te besé, no soy yo la misma pasión que él, en la misma pasión. Baila, papá, baila, mamá, que esto está bueno. 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 Baila. Baila.